Luz Elvira. Sí. Ah, si Luz Elvira sabía qué se atenía con JJ. Yo soy un hombre de compromisos. Si se metió conmigo fue sabiendo que uno tenía novia y dos que no la iba a dejar. Luz Elvira es la prima de JJ. Sí, es la prima de JJ. ¿Por qué? ¿La conoce? ¿La conoce, doctor? Prima. Señor. Señor, qué pena, usted aquí no puede estar. Sí, sí, tiene razón, entiende. Estaba buscando el baño y me... Él perdió, sí. No entiendo por qué me mira así, doctor. ¿La conoce? No, no, no es que la conozca. La vi el día que vino a pedirle ayuda, pero... ¿Pero? ¿Pero ella y JJ son primos? Sí, doctor, le he dicho como dos veces y son primos. ¿Qué es lo extraño en eso? No entiendo. Pues que vivan los tres en la casa. Sí, bueno, dígamelo a mí, fue mi error. Metí al enemigo a mi propia casa, imagínese. Exactamente. ¿Y qué dice JJ de su marido? ¿Qué dice? ¿Cómo que qué dice? No, está súper concernado. Pobrecito, él se siente súper culpable. Pobre. ¿Qué? ¿Un paciente? Mi papá. Hoy le dan salida. ¿Ah, sí? Hágase un favor. Pídale a la policía que investigue todo. Absolutamente todo. Bueno. Bueno. Ah, Doc. Gracias, otra vez. Entonces, ¿no encontraron la plata? No encontramos la plata. Y nada que los vincule con el robo. Nada que los vincule con el robo. En conclusión, no tenemos pruebas. Aquí lo único que se puede hacer es decirle a la señorita Macarena que coloque una denuncia. Aunque sin pruebas que los incriminen, pues, no tenemos nada. De lo único que estoy seguro, Martínez, es que estamos cruzados de brazos. Creo que también podemos aprovechar que hay una contradicción en los testimonios. Y mientras no consigan abogados, podemos ganar tiempo. Entre más lo pienso, papá, me dan ganas de horcar al idiota ese. ¿Cómo se le ocurre meter al amante a la casa? A ver. Alejandro, por favor, tranquilices. No, no puedo, papá. Debería haberle contado la verdad a Macarena. No, no, no. Momento, momento, momento. Usted no puede hacer eso. Papá, papá, dígale que no puede hacer eso. Ah, por favor. Usted no puede hacer eso. Usted no se puede meter, mucho menos, si no está seguro que se trate de la misma mujer. ¿O está seguro? No, pero es que coincidencia que escucho al enano ese contando que le puso los cachos, con una mujer que se llama Luz Elvira. Y luego resulta que tiene una prima que se llama Iguala. No, momento, momento. Si mal no recuerdo, usted me dijo que escuchó esa conversación antes de que se casaran. No, no se habían casado, pero estaban a punto de casarse. Usted no tiene ni idea de cuándo sucedió ese desliz. Ese hombre era soltero. Y usted no puede venir a dañar todo un matrimonio solo porque escuchó decir algo. Papá, ese tipo es un imbécil. ¡Ey! Se le... Hermano, vea, déjeme entrar solo, ¿sí, por favor? Pues de lo que me comí no le recomiendo entrar conmigo. Déjeme entrar, ¿sí? No, no se puede demorar. Oye. Perdón, perdón, tengo una urgencia también. No, no, no. Estaba, estaba esperando para entrar, estaba esperando. Ay, gracias, gracias. Gracias. Mucho. Mati, ¿qué pruebas? Si hace lo que le digo. Ya voy, ya voy. Alejandro, le prohíbo terminantemente que se meta en ese asunto. Mire, ellos dos, Macarena y ese señor han sido novios desde chiquitos. Macarena está enamorada de él desde toda la vida. Y yo no voy a permitir que la pobre Macarena termine los últimos días, los pocos días que le quedan de vida sufriendo como una Macarena solo por un chisme. Bueno, está bien. Entonces, que siga viviendo como un ampón. No, no, momento, momento. Un poco de sensatez, un poco de sensatez. Supongamos que ese hombre la haya besado, ha besado a esta mujer. Supongámoslo. Por eso lo va a condenar el resto de su vida. Por eso va a ser un mal marido, un mal amigo, un mal hermano, un mal profesional. Él tiene razón, tiene toda la razón. Claro, claro, sí, con el chisme. Mira, mira, yo sé que este tipo de cosas a ti no te pasan, ¿verdad? No, no se te pasan por la cabeza, no, mucho menos te han ocurrido. Ah, no, no, no le recomiendo, no le recomiendo nada. Y no le recomiendo, la, la, no le recomiendo, uf. Lucho, no tienen pruebas. Si hace lo que le digo, sale hoy mismo. Y este man, ¿qué? Muy bien. Tan simpático y querido mi hermano, mandando mis directas. ¿Cuáles indirectas? Son directas, completamente directas. Hermano, ¿usted qué cree que pasaría si Camila se da cuenta que usted estaba besándose con... Cállese. Ay, ahora sí cállese, Pedro, ¿no? Vea, mi hermanito diciendo mentiras. Le voy a explicar qué pasaría que terminaría la relación inmediatamente y eso sería injusto. Y Alfonso se va a sentir mucho mejor, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Podemos mandar enfermeras a la casa? No, no creo que sea necesario, mija. Yo, Pedrito. Hola, amor. Hola. Bueno, mijo, sí sabe que le van a dar salida a su papá, ¿no? Sí, claro. Acabamos de hablar con él, ¿cierto, Pedro? Sí, sí, gracias, mamá, por la información. ¿Cómo estaba? ¿Cómo le ha ido? Permiso. Permiso, Pedro. ¡Uy! No, 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 es que esta familia es una belleza. Permiso. Ay, amor, ¿tienes una cara de cansancio? ¿No dormiste? Eh, no, tuve turno no toda la noche. Bueno, pero nos podemos ir a tu casa, te prepara una comita rica esta noche, ¿qué te pareció? Camila, lo siento, pero no he terminado el informe del laboratorio y la verdad no voy a poder. Prometo compensarte después. ¿Y podemos desayunar o almorzar? Eh, doctor, ¿qué pena lo están esperando? ¿La familia del presidente para firmar la salida? Gracias, Luisa. No, lo entiendo. Gracias. Usted dice que está embarazada, ¿cierto? Sí, señor. Embarazada, con problemas económicos. Esas son razones suficientes como para querer tener dinero rápido y fácil, ¿o no? No, la verdad es que yo estoy de arrimada en la casa de Macarena. Y si yo tuviera plata y los bolsillos llenos, yo ya me hubiera ido. ¿Usted me está diciendo la verdad? Sí, señor. Déjeme ver su iris. Me va a responder las preguntas sin parpadear. ¿Usted por qué se quería volar de la casa? No, yo no me he querido volar de la casa. ¿Por qué? ¿Para dónde embarazada? Pero su prima nos habrá dicho otra cosa. ¿Quién está diciendo mentiras? ¿Usted o ella? No, ella está equivocada. Aquí hay un malentendido. Yo le juro que yo soy inocente. JJ, ¿puedo saber por qué no me contesta el teléfono? Quiero saber qué es lo que está pasando con su prima. Llámame, por favor, o si no me va a tocar ir hasta ahí, hasta la estación. Macarena. Macarena, ¿el doctor está? Sí, está en el consultorio. Ah, es que ya tengo la lista de los posibles detalles de los regalos para la doctora Camila. Déjeme, déjeme, púcheme. ¿Chocolates? Típico. ¿Flores? ¿Joyas? No, como que muy exagerado, ¿no? Unas gafas. No, gafas me pareció un regalo aburrido. Sí, para nosotras, Matilde, pero para ella no. A ella le encantan las gafas, ¿no se ha dado cuenta? Sí, si Alejandro... Si el doctor Alejandro le regala unas gafas, va a ser como diciéndole... Yo sí me fijo en lo que a usted le gusta, ¿sí? Algo así. Ay, qué inteligente. Sí, le voy a decir a un primo mío que se case con usted. Aló. A mí sus lágrimas no me comprueben. Yo estoy entrenado para no sentir emociones. Y le va a tocar buscar un argumento mucho más efectivo para que yo crea en su inocencia. Bajo. ¿Cómo haces? Señorita, el miedo tocó la puerta. La confianza la abrió y afuera no había nadie. No se lo olvide. Vamos. ¿Cómo así que están pidiendo que se haga presente un abogado? Sí, jefe, así es. Martínez, eso quiere decir que... que no quieren hablar con nosotros. No quieren hablar con nosotros. Señorita Luz Elvira Maldonado. Se puede ir. ¿Cómo? ¿Qué le sorprende? ¿Acaso no que es inocente? Pero hace un rato se estaba dudando de mí. No, y todavía dudó de usted. Pero por ahí no la puedo retener. No tengo pruebas. Ah, Dios, yo le dije. Yo le dije que esto era ilegal. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué tal que se me hubiera venido el niño aquí? ¿Qué tal, desgraciado? No hay derecho, abusando del poder. Quíste de ahí. ¿Qué tal, Laura? ¿Se ha visto? ¿Para dejarlo libre? No pregunté tanto, hablamos afuera. Ajá. Martínez, aquí hay algo muy raro. Necesito que me siga investigando la señorita Luz Elvira Maldonado. Yo. ¿Cómo fue eso que usted le mandó un mensaje en un papel higiénico a mi primo? Pues sí, una brillante idea que tuve. Menos mal a él le dio por ir al baño y... Ay, bueno, mi hijitico, nos salvamos de milagro, pero este chistecito nos va a salir bien caro porque apenas suelten a mis primos tenemos que ver cómo los mandamos bien lejos. Ay, ¿con qué plata? ¿Cómo que con qué plata? Yo no sé, con lo que sea, busque trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y usted por qué no colabora un poquito también? Y es que usted no se da cuenta en el estado en que yo estoy. No se da cuenta que yo estoy embarazada, estoy preñada. Discúlpeme, Luz Elvira. ¿Acaso estar embarazado es estar enfermo o qué? Pues yo no sé, pero no pienso mover un dedo. Y yo se lo advertí cuando tuvimos la oportunidad de irnos llenitos de plata, usted no quiso. Mire, Luz Elvira, agradezca que no pasó nada con esto del robo hasta el momento, ¿oyó? Menos mal no le hice caso con el tema de falsificar la firma de Macarena porque usted qué es lo que quiere en la vida, ¿terminar en una cárcel el resto de sus días? Yo lo único que quiero es que organicemos una familia, que nos vayamos lejos del país, que nos organicemos como la gente normal. Ya estoy cansada de vivir de arrimada donde su esposa. Ah, no, yo estoy feliz teniéndolas a las dos bajo el mismo techo. No, estoy dichoso, era mi sueño realmente. No, yo le dije muy claro a Luz Elvira, hasta que no pase lo que tiene que pasar con Macarena, yo no me voy a mover de ahí, yo no la voy a abandonar. Ah, bueno, bueno, busqué trabajo entonces, pero lo único que tenemos que hacer es pagarles a mis primos para que se larguen de este país. Yo no sé cómo vamos a hacerlo. Ay, Dios bendito. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cómo así que la dejaron libre? No entiendo. Ah, no, 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 ahora sí me va a explicar J.J. A ver, porque usted, usted no dice las cosas a tiempo. No, explíqueme porque no entiendo. Mire, doctor Alejandro, esta es la lista de regalos. Finalmente yo le añadí unas gafas porque como la doctora Camila le gusta coleccionarlas. Eso es una excelente idea, Matilde. Felicidades. Ay, muchísimas gracias, doctor, pero es que yo no fui la de la idea, fue Macarena. ¿Qué va, Elita? Doctora. ¿Ha pasado algo? ¿Alguien me ha buscado? ¿Alguien? No sé, me han llamado. Ah, sí, le llamó Pastor. Dijo que ya le tenía el encargo que usted le había hecho. O sea que el video está listo. Ustedes deben estar pensando que yo soy lo peor. Pues por lo menos muy imprudente sí, Luz, Elvira. ¿A usted cómo se le ocurre ir a mencionar delante de una gente que uno no conoce que hay un dinero, que hay una plata, que existe un dinero, ah? Pero es que yo jamás me imaginé que con ese comentario imprudente eso fuera a pasar. Yo no pensé que fuera a terminar todo así. ¿Usted me cree cierto, Macarena? ¿Pues sabe qué? No, no le creo, Luz, Elvira. Además que no entiendo. Usted cuando llegó a buscarme a la clínica, usted me dijo que no tenía nadie en este mundo, que estaba sola, que su único primo era JJ, y ahora resulta que tiene dos primos más y ladrones. ¿Por qué? Ellos no me podían tender la mano. En cambio usted sí, usted me podía dar hospedaje, ellos no. Eso es mi culpa realmente, reina, porque yo me la paso diciéndole a todo el mundo lo buena que es usted, el gran corazón que tiene. Créame, Macarena, que yo jamás le haría daño, de verdad. ¿Sabe qué, Luz, Elvira? A mí de verdad me gustaría creerle, pero no puedo. No puedo porque yo no sé por qué siento aquí que usted no está siendo totalmente sincera conmigo. Así que, ¿sabe qué? Yo le voy a pedir que se vaya a esta casa. ¿Y ya? ¿No hay nada más? ¿Eso es todo? Pues sí, doctora, es que de resto pues era como lo mismo ahí, la misma cosa, todos los demás, pues nada, se borró el resto. Pero no hay nada como de la noche anterior o de la mañana siguiente, no sé. ¿Y cómo, para qué, doctora? ¿Usted qué quiere ver o qué? No, no, no. Quería estar segura. Bueno, pastor, muchas gracias. Que le vaya muy bien, oye, que le rinda. Gracias, lo mismo. ¿Qué pasa, doctora? Sí, reina. Yo estoy de acuerdo con usted. Luz Elvira no puede seguir en esta casa. Mire, mire, Macarena, de verdad, usted puede esculcarme y puede ver que yo no tengo su plata. Yo no tengo su plata por ningún lado. Puede esculcar todas mis cosas y si yo tuviera la plata yo me hubiera ido con ella. Tendría para dónde irme. Es que la policía estuvo buscando y no encontró el dinero en manos de esos delincuentes que estoy seguro que cuando los interroguen bien van a terminar aceptando que la idea fue de ellos. Sí, puede ser. Pero igual es que, ¿sabe qué, Luz Elvira? A mí no me gusta que usted esté contando mis cosas a cualquiera. ¿Sí? Sí. Sí, yo cometí un error y lo tengo que pagar. Por eso entonces me tengo que ir a algún lugar donde alguien me pueda recibir y me dé una oportunidad. Bueno, ¿sabe qué? Listo, le voy a dar dos días para que encuentre un lugar donde se pueda quedar. Sí, tampoco la voy a echar así a la calle. ¿Y en dónde te vas a quedar? En la casa de Máfema. ¿Y es necesario que te quedes allá, mi amor? ¿Por qué no hacen el trabajo y yo te recojo después, más tarde, cuando terminen? No importa la hora. No, no, mami. Es que el trabajo es larguísimo, entonces yo creo que vamos a pasar derecho. Tú tranquila. Bueno, ¿y en qué te vas a ir? ¿Te van a recoger? Sí, sí. Y mañana me vuelven a traer. Entonces... Bueno, estudia mucho y por favor me llamas. ¿Bueno? Vale, mamá, te amo. ¿Mi mamá te creyó? Pues claro. ¿Y si estás segura de lo que vas a hacer? Segurísima. Ven, Vicky, ¿cuál me queda mejor? ¿Esta que tiene así como la cremallerita o esta? Esta. ¿Esta? Pero estás 100% segura, ¿sí? Porque tengo que estar muy sexy así para que Lolo me vea y... No, no, no. La verdad, yo creo que yo me tengo que ir. Sí, y de una vez irle enseñando a mi bebé que él se tiene que acomodar en cualquier rincón, en cualquier parte. Porque esa es la vida que le va a tocar de ahora en adelante. J.J., ¿usted me puede prestar, primo, aunque sea para una bolsa de leche? Ay, bueno, ya. Está bien. Quédese, Luz Elvira. Quédese los días que sean necesarios, ¿sí? Hasta que encuentre un lugar, hasta que pueda estar cómoda para que todos nosotros podamos estar tranquilos. Bueno, sí, sí, mi reina, porque la verdad es que por más que la prima de uno sea una oveja negra, de todas maneras, familia es familia. ¿Y si te pillan, Juli? Eso no va a pasar. Mira, Vicky, este es un secreto entre tú y yo, ¿sí? Es un secreto de hermanas. Entonces no le puedes decir a nadie, ¿estamos? Tal vez, no sé, con una condición. ¿Qué? De que me prestes las botas algún día. ¿Algún día? ¿Algún día? Ve, mi chiquita, hermosa, hermanita divina. Hagamos una cosa, cuando crezca, yo te voy a acompañar a todas las fiestas, te voy a cubrir la espalda, te voy a prestar las botas, mi ropa, lo que quieras. Bueno, entonces, estamos. Bueno, mi amor, entonces mañana empiezan oficialmente nuestras vacaciones. Oficialmente, yo ya cancelé todas mis citas y nos vamos mañana bien madrugados. No, 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 bien madrugados no, porque esta noche tengo, tenemos una fiesta con un DJ que nunca había venido al país y no nos la podamos perder. ¿A una fiesta? Sí, sí, pero te prometo que a las cuatro de la mañana ya estamos en la casa. Mi amor, a las cuatro de la mañana, ¿cómo se te ocurre? A las cuatro de la mañana, no, 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 si yo necesito dormir, necesito descansar por lo menos ocho horas para poder manejar. Claro, para poder manejar. Ay, no, mi amor, ocho no, tiempo para dormir. Hay mucho después, después dormimos y hacemos cositas ricas y no nos consentimos. Cositas ricas no se pueden hacer, porque yo necesito descansar. En serio, en serio. Ay, no, bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a discutir contigo por eso. Si algo, yo le pido el favor a Juanca que me acompañe o con algún amigo de la universidad, yo qué sé, no importa. ¿Qué, qué, qué, Juanca, ni cual amigo, ni que nada? Eso es pésima idea, pésima, no me gusta, terrible. Es más, mejor nos quedamos en el apartamento. No metemos ni mago ni las comigas, nos arruchamos y vemos la película, esa película. Sí, la película que yo nunca puedo ver porque me quedo dormida. Mi amor, hagamos algo. Yo me voy para la fiesta, luego tú me recoges, nos vamos para el apartamento y madrugamos el otro día a viajar, ¿sí? Vale, está bien. ¿Interrumpo? No, ¿y esto? No sé, a veces me hace falta decirte cuánto te amo. Me hace falta estar contigo, quedarnos en tu casa, tomar vino, meternos a la tina. Yo, yo sé, yo sé, Camila. No hemos estado juntos últimamente, pero te juro que no es porque yo quiera, es porque, bueno, ¿me entiendes? Tengo mucho trabajo. ¿Y por qué no te escapas hoy? Vámonos y nos vamos a tu casa. No puedo, la verdad. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo que entregar este informe al Laboratorio Galaxy, sí, tengo que estudiar los casos de mañana y, pues, no creo que vaya a la casa ni a dormir. ¿Quieres que me quede contigo? ¿Te acompaño? No, 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 no es necesario. ¿Para qué? O sea, alguien tiene que dormir y descansar. Nos vemos después. ¿Te parece? Mi amor, yo no sé qué haría sin ti. Ota, Ota. ¿Usted qué tanto conoce a su prima? ¿Por qué? ¿No está la desconfiando de mí? No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? No, para nada. Al contrario, yo creo que usted es demasiado bueno. ¿Sí? Que no la conoce muy bien, que no la ha visto en todas sus dimensiones. Bueno, pues, Leina, ¿qué le digo? Yo dejé de verla a ella cuando éramos casi unos niños prácticamente y la volví a reconectar por eso del framework, que es unas fotos que puso ella ahí. Y yo, pues, me conecté con ella y me dijo que si la ayudaba. Estaba en Bogotá. Yo le dije que no podía, que se me caía la cara la vergüenza. Pero después usted la metió aquí en la casa. Sí, yo sé. Pero es que... ¿Qué? ¿No confía en ella en este momento? No. ¿Y usted? ¿Sabe qué pienso yo, Reina? Que lo mejor sería decirle que no se le puede ayudar. Yo la presiono mañana. Le damos una semana. Si acaso que consiga un lugar a donde irse. Y ya. JJ piensa eso. Me parece que es adecuado. Además, podemos dejarla una semana y no la volvemos a ver nunca más y todo está arreglado. ¿Qué me dice? Doctor, ¿me he regalado dos minuticos para una cosita? Siga, pastor. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, calle. Es que, doctor, le traía esto. ¿Qué es eso? Aquí está grabado todos los acontecimientos. ¿Se acuerdan el día que vino el loquito ese que quería matar al presidente? Pues aquí está grabado todo lo que pasó en su consultorio esa noche y cuando digo todo, me refiero a todo. Incluyendo, por supuesto, el... el encierro obligado con la señorita López. No te voy a hacer una operación más. No quiero que me pase lo mismo que Norberto. Ya te llamo, corazón. Cami. No se me acerque, Marín. Cizañero disociador. ¿Perdón? ¿Y ahora yo qué hice o qué? Mire, Alejandro es el hombre más bueno del mundo. ¿Ah, sí? Pero, ¿y por qué lo vi besando a otra? Eso no es verdad. Yo no tengo prueba de que eso haya pasado. Ah, ¿no? O sea que... que estás muy insegura de él que te pusiste a averiguar, ¿o qué? Ay, mire, Mario, ya déjeme en paz. No se me acerque, ¿entendió? Uy, bueno, simplemente quería decirte que estaba pensando, no sé, como... en otra fiesta, comer bien rico, un restaurante, me encantó dormir contigo. Uy, Mario, ya, déjeme en paz. Corazón, de todas formas, pues, yo te llamo, reina, ¿ok? Bye. Todo, ¿qué he grabado, todo? Todo, pues, bueno, todo, no es una sola cámara y el plan, pero, bueno, no, sí, todo. Lo delicado es que la doctora Camila estuvo... ¿Camila? Sí, estuvo preguntando por el material. ¿Pero por qué? ¿Cómo se quería verlo? ¿Yo qué voy a saber, doctor, instinto femenino, qué sé yo, intuición, lo que llaman el sexto sentido? El punto es, doctor, que es que yo me arreglé para que ella no recibiera todo el material. Mejor dicho, no lo más delicado, pero ahí está, Ari, esa es la única copia. ¿Estás seguro que es la única copia? Doctor, si hubiera algo más, yo la hubiera borrado a menos que fuera para su interés, ¿no? Pues... Entonces, muchas gracias. No sé, Javier, ¿cómo la vamos a obligar? Pues no sé, Rosaura, que... Que la duerman, que le pongan una de esas inyecciones donde uno queda inconsciente y pues la tengan que operar a la fuerza, ¿no? Usted es como cierto, eso es imposible. Entonces, ¿qué, Rosaura? ¿Que mi mamita se enferme cada día más o qué? No, señora, yo sin mi mamita no soy nada. Las mamitas deberían ser inmortales. ¿Sabe quién? Eso tiene razón. No en que las mamitas deberían ser inmortales porque el único inmortal es, vea, allá arriba, sino en que tenemos que hacer algo y es urgente, Javier. No, es facilísimo, con lo terca que es mi mamá. Venga, yo nunca pensé que le iba a decir esto, pero ¿por qué no vuelve a la casa? Uy, Rose, ahí sí me la estás poniendo un poco difícil, ¿no? Porque es que tú no te imaginas la mansión en la que yo estoy viviendo y yo tengo todas mis comodidades, tengo mi televisión de 60 pulgadas, con todo ese... Javier, sacrificio. ¿Usted sabe qué es eso? Demuestra que la quiere y no que le importa tanto. A ver... Pues por supuesto que me importa, Rosaura, pero eso son dos cosas muy diferentes. Entonces, mire, póngase a pensar. Mi mamá lo ve a usted y se acuerda de lo torpe que es, de lo inútil, y entonces le dan ganas de estar aquí. Sí, bueno, en eso sí tiene toda la... ¿Usted me está insultando, Rosaura? No. Ah, bueno, pilas. Pilas porque usted sabe que yo me las pillo todas, ¿no? Claro, por eso. Mi mamita. Vuelva. Yo todavía no he podido superar lo de mi tumaquito, pero, amiga, ustedes no tenían nada. Pues de pronto en la realidad no, pero... pero en mi cabeza, en mis fantasías tuvimos todo, todo, y yo no lo puedo superar. No puedo, no puedo. Matilde, ¿ya compró el que le encargué? Corra a ver, que necesito que ese regalo llegue hoy mismo a su destino. ¿Entendió? Vamos. Vamos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal la fiestecita, mi vida? Bien, súper. No te imaginas, la estamos pasando delicioso. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no te ubicas mejor? Que es que casi no te oigo. Ay, mi amor, debe ser de pronto como el ruido, la música, la gente, pero, mi corazón, ¿por qué no te vienes para acá? No, 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 tú sabes que yo no tengo nada que hacer allá, además, esa música me aburre como a los dos minutos. Ay, mi amor, no seas tan viejito. Mira, Tatiana, como sos de divina hoy. Gracias. Ay, ¿y ese quién es? Uno de tus amigotes, ¿no? Pero es que, como hartos de esos tipos, ¿no? Como coquetos todo el tiempo. Ay, mi amor, ¿qué entenderías si estuvieras acá? No te imaginas la ropa tan hermosa que me puse, especialmente para ti, pero como no quieres tu niña. ¿Cómo así? ¿Qué te pusiste? Eh, ya mismo te voy a mandar una foto para que veas. Espera, ¿de qué? Pues una foto de la ropa, para que veas lo hermosa que estoy. Oye, oye, Tatis, Tatis, pero, 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 ¿cómo se te ocurre ponerte eso? Eso, eso se pone para ir, para ir a una fiesta, para salir a la calle. ¿Qué estás? Oye, no, espérate, estoy hablando en serio. No, mi amor, debe ser el ruido. Mira, te voy a estar esperando acá por si quieres venir, si no, pues, bueno, te amo, chao. Tatis, Tatis, Tatis. Me encanta, me encanta, me encanta, así cuando se pone todo celoso, me fascina ese hombre. Tatis, tú vas a terminar matando a ese dinosaurio contra la adrenalina, por favor. Me derrite, me vuelve loca. Vamos a bailar. ¿Qué? 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 Que parecía prácticamente el pelo. Lolo, ¿me buscas algo de tomar mientras voy al baño? Perfecto. Toma y te rumbo a gas. Demasi. Lo haces ya. Vamos a buscar a Luz Elvira Maldonado en Frenk. Experiencia como administradora de empresas en banca. Mi maca, qué pena la interrumpo. No, 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 no. Venga, venga y me cuente qué pasó. Nada, le quería dar las gracias porque su merced ha estado tan pendiente de mi mamá, tan bonita y con tanto lío que tiene. Gracias. Por favor, si me pides que eres como mi mamá, Rosaura. Pero también, también le quiero reconocer una cosa y es que su doctorcito Alejandro es un gran doctor. Otra cosa, antes de irse, le pido por favor que me deje sobre mi escritorio las historias clínicas de los pacientes que voy a atender mañana. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Y los tirarlos esta noche. Ok. Gracias. No se preocupe. Ay, miércoles. ¿Miercoles? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? No, que me olvidé. Me olvidé porque le dije al doctor que le iba a dejar unas historias clínicas listas. Me va a tardar. Oiga, que a esa tita se le va a dar un resfriado a Macarena que es esa facha. No, pero es que no me olvidé. ¿Cómo me pudo haber olvidado? No, pero pues ya es muy tarde. Ya tocó mañana. No, ¿cómo que tocó mañana? No. Él dijo que esta noche las necesitaba porque esta noche las iba a estudiar y dijo, es muy importante. Y cuando él dice, es muy importante, es que es muy importante. No, pero pues ni porque el doctorcito fuera cuerpo glorioso que no pega al ojo, no duerme o qué. No, pues algo así, algo así. No, pues ya, llámelo y dígale que mañana que se le olvidó. Ah, sí, le voy a decir. El único favor que me ha pedido en la vida se me olvidó con todos los favores que me ha hecho él. No, Rosa, ahora... Macarena, es muy tarde. No, voy a ver si ya viene de esa facha. Señorita, venga para acá, que en esa facha no. Señores, estuve revisando el informe de esta semana y perdimos 45 ratones del sector B. Así que vamos a cambiar la fórmula química que les hemos venido dando y vamos a bajarle la dosis a los del sector A. ¿Entendido? Dígame, Macarena. Doc, hola. Doc, imagínese que de casualidad me llevé las historias clínicas para mi casa, pero ya se las estoy llevando a su casa, ¿sí? No, mire, no se preocupe, yo todavía no sé a qué hora voy a ir a mi casa. Ah, ¿usted no está allá? Estoy en el laboratorio, Macarena, y tengo una emergencia. Ay, Doc, pero yo ya estoy en camino. ¿Y ahora? ¿Y si se las dejo con el vigilante? No, 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 mire, con esos heladores no, por favor. Ay, o salvo, déjenme a los invitar. En mi casa, en la entrada principal hay una matera. Abajo hay una llave que deje en mi mano. Sabes que no soy bueno para estas cosas, pero se me ocurrió comprarte este detalle como una pequeña muestra de lo que siento por ti. Perdón, perdón, disculpe. Hola, profe. No, no, no. ¿Qué más de nuevo en la mesa? No, no, no. ¿Cómo que no? Bueno, chicos, uno, dos, tres, mira, tres, cuatro, tres, seis, siete, ocho, ocho. Perdona, perdona. Tatiana, Tatiana. Uy, miren el papá de Tatiana. Un poco de respeto, un poco de respeto. ¿Dónde estabas? Mi amor hermoso, corazón de melón. ¿Tati, estás borracha? No, yo estoy muy contenta. Yo lo he tomado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, ya nomás, ¿nos vamos? Ay, no, amor, no, no seas un viejito para fiestas así, no, no. Tatiana, por favor, ¿en qué quedamos? ¿Quedamos en qué? ¿En qué? Y vamos a compartir los espacios el uno del otro, ¿no? Mira, yo quiero que tú hagas parte de mi mundo y yo ser parte del tuyo, mi corazón. Ya, ya, sí. ¿Ah? Sí. ¿Y tú siempre logras lo que quieres o qué? Casi siempre. Sí. ¿Quién quieres un trabajo? Bueno, pero uno o uno no más. Bueno, bueno. Yo al principio sospechaba de Alejandro de la peor manera, Marce. Después comprobé con mis propios ojos que no, que no tenía motivos para hacerlo. Y hoy me llega con esas gafas y con la nota. Eso solamente significa que mis sospechas pues sí son ciertas. Pero, Cami, ¿qué tienen de malo estas gafas y están divinas? Pues tienen todo de malo, Marce. Un regalo así de la nada de parte de Alejandro solamente significa una cosa, que lo estoy perdiendo. No, 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 Cami. Ahora sí que no entiendo nada. Mira, Marce, Alejandro nunca, nunca ha tenido un detalle así conmigo. ¿No? Y la otra mujer se está sintiendo muy culpable y por eso me regaló las gafas. No, yo solo te quería decir si querías otro pañuelito. Ya me los acabé. Ay, la señorita Luz Olvira Maldonado ha vivido toda la vida en la capital, se casó con un señor llamado Ernesto Pacheco y hasta hace muy poco trabajaba en un banco. Sí, jefe, eso es correcto. Trabajaba en el mismo banco donde trabajaba el esposo de la señorita Macarena González. No, no, señor, es que yo no sé cómo va a ser usted, pero yo de esta casa no me pienso ir ni hoy, ni pasado, ni en ocho días, ¿o yo? Por favor, Luz Olvira, usted se tiene que ir. Ah, sí, y con una barriga y sin un peso en el bolsillo como para dónde. ¿Por qué no agradecemos más bien que el tema con sus primos no salió tan mal como pudo haber salido? No le busquemos la tinta pata al gato. Entonces, ¿qué dijo? No, yo me salgo de este lío y dejo a la más boba que engrampada. No, señor. Por favor, Luz Olvira. Pero es que, JJ, ¿por qué siempre tengo que salir yo mal librada de toda la situación con usted? Me toca pasar toda la noche no lo haga más difícil usted, mi hítico. Yo no sé cómo va a ser, pero usted tiene que hacer algo para que yo siga en esta casa al lado suyo o si no... Ah, ¿otra vez me va a amenazar? ¿Por enésima vez me va a amenazar? Pues sí, me voy a amenazar y las veces que sean necesarias. Yo no sé, pero si usted no sé lo que yo le digo, entonces yo abro esta bocota que tengo y le digo a su reinita del tomate chonto que este bebé que estoy esperando es suyo y que usted y yo somos amantes. Sí, ¿cómo le parece? No. Sí, soy capaz. ¿No le parece que es curioso que trabajen en el mismo banco y aparte de eso sean primos? Sí. ¿Usted qué piensa de eso, Martínez? Pues jefe, yo muy bien. Consígame una cita en ese banco. Vamos a mirar qué encontramos debajo del colchón. Gracias. Ay, Cami, mira, te voy a decir lo que te voy a decir no porque estoy prendida en este momento sino porque te quiero y porque eres mi amiga. Mira, no te metas tantos videos en la cabeza. De verdad, de verdad, esa es una perdedera de tiempo. ¿Para qué? No son videos, Marcela, son los hechos. Mira, primero me dicen que está Alejandro por ahí besuqueándose. ¿Qué? ¿Besuqueándose? ¿Con quién? ¿Con quién se estaba besuqueando? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Pues me dijo por ahí un pajarito. Pero te digo el milagro pero no te puedo decir todavía el santo. Ay, sí, un pajarito, un pajarito con una minifalda azul y una chaquetica azul y con piernas largas y divinas, un pajarito que se llama secretaria. No. Ay, baby, no puedes jugar el jueguito que juega en las secretarias, eso es de quinta. Ay, bueno, pero entonces dime una cosa, primero ese chisme y luego las gafas y la tarjeta. Olvídate, eso no puede ser coincidencia. Ay, bueno, ya, ya cálmate, relájate, ¿sí? Que tu novio te haya regalado unas gafas divinas de ataque no significa tampoco que tiene un amante. Pero no, tampoco, mira, tampoco, tampoco, porque él sí tiene un amante. Tiene un amante. Se llama trabajo. Trabajo. ¿Por qué en vez de nosotras estar acá hablando y hablando y hablando como unas loras mojadas, ¿por qué no vas donde tu noviecito y le agradeces porque este regalo tan hermoso que te dio, ¿sí? ¿Será? Claro que sí, claro que sí. Mira, te voy a decir una cosa, no es para nada chévere uno vivir con, 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 pensando mal del novio, uno vivir con desconfianza, siempre a la defensiva, eso no lo lleva a uno a ninguna parte. Mírame a mí. Dígame, ¿qué fue lo que pasó, Macarena? Nada, yo hice todo lo que usted me dijo, yo entré con la llave, pero, al parecer no desactivé la alarma. Ay, la alarma, si es verdad, no la advertí. Sí, entonces estoy aquí con unos señores que no creen que usted me dio autorización para entrar, entonces dicen que me quieren llevar a la estación de policía y todo. Mire, quédese tranquila que ya voy saliendo para allá. Bueno, dice que ya viene. Tranquila, monita, que si es necesario nos podemos quedar aquí toda la noche, ¿sí o no, señor agente? Doctor, gracias, y otra vez de verdad me muero de la pena con usted. Bueno. Amor, Alejandro. Doctora, doctora, no, el doctor no se encuentra. Pero, ¿cómo así que no se encuentra, Luisa? Él me dijo que iba a estar acá toda la noche. Sí, pues el médico lo mismo, vine a buscarlo y no está. Gracias, Luisa. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas noches? ¿Será que la señorita Macarena González se encuentra? ¿Quién la necesita y a esta hora? Patrícia, Patrícia, aquí una enfermera de la clínica que figurece que hubo una urgencia terrible y no podemos localizar al doctor Alejandro Pulido y como ella es la secretaria pues yo pensé que de pronto pues ella podría decirme dónde está él? Pues no, ella no se encuentra pero precisamente dijo que iba para la casa del doctor. ¿Usted está segura de eso? ¿Por qué? ¿No le contesta? No, no me contesta. ¿Por qué no hace una cosa? Llámelo a él que pijo están juntos. Aló, señorita. ¿Por qué no la llama a ella el celular?